Muy buenas tardes, entramos ya en la recta final del mes de agosto y eso lo vamos a ir notando a lo largo de este fin de semana en forma de tormentas y de descenso de temperaturas. La cola de un frente hoy está dejando lluvias en puntos sobre todo de Galicia, hasta ahora ya extendiéndose a más regiones de las comarcas del Cantábrico y lo cierto es que será este mismo frente el que nos comienza a dejar algo de aire frío en las próximas horas que reactive tormentas fuertes en puntos sobre todo del cuadrante nordeste peninsular para mañana extendiéndose a más regiones. Además todo ello con un desplome importante de las temperaturas que notaremos a lo largo del fin de semana, ojo a la tarde complicada sobre todo en puntos de la comunidad aragonesa, cuarente nordeste con precipitaciones con tormentas fuertes para mañana extendiéndose a más regiones. Comienzan a aparecer avisos a través de la EMET que por ahora se mantienen en puntos del tercio este peninsular por lluvias, tormentas de nuevo más importantes podrían darse hacia el sur de Aragón mañana y también en puntos del norte de Castilla-La Mancha. Y todo ello con ese descenso de temperaturas importante, notable, especialmente mañana y sobre todo en puntos del cuadrante nordeste peninsular. Las tormentas de ayer severas descargaban grandes cantidades de agua, de granizo, de aparato eléctrico en puntos del este de Castilla-La Mancha para hoy el sistema frontal que seguirá su avance las próximas horas reactivando esa inestabilidad más acusada sobre todo esta tarde. Ojo, en Huesca, a últimas las provincias de Zaragoza, de Soria, otras regiones también del cuadrante nordeste al final del día. Para mañana, fíjense, se extenderán a más regiones. De momento amaneceremos con nubosidad compacta en puntos del literal del Mediterráneo, con algunas lluvias débiles incluso en zonas de Valencia, hacia el sur de Castellón, de Alicante, de Barcelona y también algunas precipitaciones matinales en puntos del País Vasco norte de Navarra. Luego será ya a partir de primeras horas de la tarde cuando comienza a gestarse esa convectividad que puede ser más importante. Ojo, con precipitaciones puntualmente fuertes y tormentosas, especialmente en Teruel, en sierras de Guadalajara, en Soria, al final del día sistema central, más debilitadas de nuevo hacia el interior de Castilla-La Mancha, con algo de Calimán el sur, cielos abiertos en la vertiente del Atlántico y nubes compactas en el norte de las Islas Canarias, de mayor realidad viento fuerte, especialmente durante la primera mitad del día en puntos del Mediterráneo norte. Baleares temperaturas para mañana en claro descenso en la mitad norte peninsular. Aún así, siguen altas en puntos del centro y sur del país. Detalles de su localidad en el QR que observan en sus pantallas. Pero sin duda resaltamos esas tormentas que esta tarde volverán a ser muy fuertes e importantes, sobre todo en la comunidad aragonesa. Ayer se daban en puntos de Cuenca, de Albacete, de forma intensa. Mañana volverían a repetirse en este sector del país. Y todo ello con ese desplome de temperaturas que notaremos también mañana, especialmente en puntos de la mitad norte peninsular. Próxima semana, algunos cambios que los vemos esta noche. Les esperamos. Feliz tarde.